Pues así es amigos, todo esto de Pepizón explotó derivado de precisamente lo de Nacho y de Daniela O sea, es algo que muchos seguidores no quieren que suceda con este Pepizón Simplemente le están exigiendo, bueno no exigiendo, bueno sí y no a este Pepizón Que pues pronto den la exclusiva de su relación, que hablen abiertamente Que no dejen que pase un año, porque ya van tres meses O sea, ya va la cuarta parte de un año y Pepizón sigue lo mismo ¿Por qué? Por todo esto que tuvimos en la tarde de Nachiela Que pues Daniela explotó contra Telemundo, luego le felicitó en su cumpleaños a Nacho y Nacho le respondió Entonces eso quiere decir que no están peleados, o sea que llegaron a buenos términos Pero pues lo hicieron por separado para armar pues más bochincheo Entonces los seguidores no quieren que pase lo mismo con Pepizón Le piden, les están rogando casi casi que pues hablen abiertamente de su relación ¿No? Porque si no lo que vamos a tener pues va a ser que una pareja va a llegar Y lo va a manejar distinto, entonces ya lo de Pepizón habrá quedado en el olvido Así que pasó con Nachiela y así pasó con lo de esta Julia Gama y Rafa Nieves En cuanto llegó Nachiela se olvidaron de ellos, luego llega Pepizón y se olvidaron de Nacho y Daniela Entonces si llega otra pareja van a perder pues la oportunidad de hacer una serie, de hacer una novela, de hacer un reality Y pues lo que vamos a tener es que Madison podría estar buscando a alguien más de su edad Y Pepe podría estar buscando a alguien afín a sus intereses O sea con esto me refiero a tener hijos ¿No? A todo esto que ya se había hablado de días atrás de que Madison no busca hijos pero Pepe sí Entonces eso casi siempre es tema, es un tema delicado entre las parejas O sea de que pues esta Madison está buscando a alguien de su edad Y este Pepe busca a alguien que quiera tener hijos O sea eso quiere decir que Madison y Pepe no podrán estar juntos por mucho tiempo O el tiempo necesario como Nacho y Daniela ¿No? Y todo esto de Aleida pues no pierde la esperanza Yo siento que ella está todavía pues a la expectativa ¿No? De Pepe, de Madison, de que algo falle y también con Davis Y órale los dos van a estar atacando de nuevo en el puerto Madison, puerto Pepizón Por eso pues los seguidores les piden encarecidamente que ya formalicen Que ya no nos tengan en ascuas, que no nos tengan sufriendo y viendo solo fotos en Mérida, en Yucatán Y eventualmente van a tener que hacer un en directo juntos y van a hablar de todo Pues los dos van a elegir una buena fecha, espero que sea una fecha adecuada Y que no les ganen el mandado como pasó con Nacho y Daniela Que como les dije en la tarde, o sea todo esto pues fue un juego para ellos Porque se supone que estaban enojados, peleados y así Yo no quiero saber más de él, pero es su cumpleaños y lo festeja Y dan a entender que ellos dos tienen su secretito y que los seguidores estamos mal ¿No? Porque nosotros queremos lo que pensamos, lo que queremos Pero pues se deben al público, entonces si le deben una explicación al público A los seguidores que los colocan ahí Entonces los seguidores me dejaron saber en los comentarios Que pues esperan lo mismo para pues con Pepizón Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, que opinan de todo esto Ya deberían hablarlo o no, yo siento que sí Por otro lado, si creen que estén buscando una pareja más Yo digo que no tan pronto Pero pues sí, esa es su tirada Así que pues gracias por ver mi video Yo soy Rob, este es Marisol TV Nos vemos pues mañana ¿No? Que tengan una noche de jueves maravillosa Me despido, cuídense mucho Bye bye Subtitulado por Jnkoil